Este es el programa TV Radial, despertando al gigante en Bolivia para las naciones, junto al hermano José Cayo. Este es el programa TV Radial, despertando al gigante en Bolivia para las naciones, junto al hermano José Cayo. Pisa Music, ahora al servicio del pueblo cristiano, porque tu talento es un regalo de Dios y nosotros te capacitamos en los instrumentos de teclado, guitarra, bajo, batería, canto, ensamble grupal, charango y mandolina. Y ahora ya no tienes más excusas, también contamos con los servicios de guardería y apoyo escolar, totalmente gratuito para nuestros alumnos. También contamos con salas de ensayo y tienda de instrumentos musicales a los mejores precios, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, Mateo 2529. Estamos ubicados en la calle Uruguay 462, Acera Sur, entre San Martín y 25 de Mayo, primer piso. Números de celular, 63, 98, 44, 22 y 73, 12, 14, 19. Cochabamba, Bolivia. ¡Te esperamos! Salmos Music, venta de equipos de sonido e instrumentos musicales. Te ofrecen todo tipo de instrumentos, batería, teclado, bajo, guitarra, acordeón, violín, en general. David Quispe, propietario. Calle 25 de Mayo, casi a roma. Cochabamba, Bolivia. Llamar a los teléfonos, 60, 38, 73, 73 o 61, 59, 21, 72. También nos puedes ubicarnos en nuestra página de Facebook, Salmos Music. Salmos Music. Salmos Music. Salmos Music. Y ahora sí, y esto levanta las manos a mí. La gloria de Dios, hermano, José Cayo. Jesucristo, venga pronto. Predica la paz. Sirviendo al Señor Jesucristo, 25 años. Toda su trayectoria y carrera musical. Ha pasado muchas pruebas, pero hoy sigue luchando. Un soldado de Jesucristo. Alemania, Ecuador, Brasil. Ameniza todo evento cristiano y las campañas matrimonios. Hermano José Cayo. Cristo, soy feliz. Oh, oh, oh. Escuela de Música, Pisa Music. Vuelve, no te vayas, porque Cristo te ama. Decidimos a seguir, con amor, humildad y cariño. Solo a ti, Jesucristo. Vuelve, no te vayas, vuelve al camino de Dios. Él nunca te hizo sufrir, Él nunca te hizo llorar, porque te va. Agárrate de la mano de Dios, Él te ama, Él siempre te cuidará. Levántate y empieza a adorarle. Comienza a cantarle, comienza a alabarle, comienza a decirle, Jesús, yo te amo. Él es tu dueño, quiere amarte. ¿Y qué dicen los hermanos en Lima, Perú? Los Ángeles, en Guadalupe. ¡Sígan a ceilante! Vuelve, no te vayas, vuelve al camino de Dios. Él nunca te hizo llorar, Él nunca te hizo sufrir, porque te va. Agárrate de la mano de Dios, Él siempre te cuidará. Levántate y empieza a adorarle. Comienza a cantarle, comienza a alabarle, comienza a decirle, Jesús, yo te amo. Él es tu dueño, quiere salvarte. ¡Vuelve, no te vayas, no te vayas, no te vayas, porque Cristo no te va. ¡Cristo vive! De corazón, a más corazón, con tu gran cariño. Y con la inspiración de Dios, con poder de lo alto, con más fuerza que nunca, aquí somos otra vez. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Junto a, sigo perdo, venga amor. ¡Cristo vive! 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 De corazón vengo a ti, alabarte Señor y adorarte Jesús Porque tú siempre me haces feliz Hoy quiero cantarte a ti, alzando las manos con gozo para ti Porque tú eres mi salvador Quiero alabarte, quiero cantarte, quiero expresarme todo lo que siento para ti Quiero decirte que tú eres grande, eres tan bello y todopoderoso Señor Varón de Dios, prosiga la meta Porque Jesús está esperando Esfórzate y sé valiente Porque eso es mi vida Cantarte a ti, mi Dios Sabor De corazón vengo a ti, alabarte Señor y adorarte Jesús Porque tú siempre me haces feliz Hoy quiero cantarte a ti, alzando las manos con gozo para ti Porque tú eres mi salvador Quiero alabarte, quiero cantarte, quiero expresarme todo lo que siento para ti Quiero decirte que tú eres grande, eres tan bello y todopoderoso Señor Oh, 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 oh No me sea alabarte Jesús Hoy y siempre Gracias Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo La guitarra De corazón vengo a ti, alabarte Señor y adorarte Jesús Porque tú siempre me haces feliz Hoy quiero cantarte a ti, alzando las manos con gozo para ti Porque tú eres mi salvador Quiero alabarte, quiero cantarte, quiero expresarme todo lo que siento para ti Quiero decirte que tú eres grande, eres tan bello y todopoderoso Señor Oh, oh, oh Y ahora sí Y esto le manda las manos arriba Para alabar a Cristo Jesús Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte con toda mi vida Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte con toda mi vida Rendido en tu presencia, llorando de rodillas te busco Rendido en tu presencia, llorando de rodillas mi Jesús Señor Señor, que alabarte con todo mi ser Con todo mi pensamiento Recibe la alabanza, mi Dios Aleluya Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte con toda mi vida Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte con toda mi vida Rendido en tu presencia, llorando de rodillas mi Jesús Estoy rendido, estoy rendido, estoy rendido, llorando en tu presencia Buscando sueños, buscando remas, quiero escuchar tu dulce voz Estoy rendido, estoy rendido, estoy rendido Buscando sueños, buscando sueños Buscando sueños, buscando sueños, quiero escuchar tu dulce voz Buscando sueños, llorando de rodillas mi Jesús Y le vengan las manos arriba Dos Díselo al diablo, en el nombre de Jesús Vamos al canto arriba, arriba para Cristo Jesús Esto es Esto es Electido por Cristo Jesús A ver, allá en Jujuy Monterrico O la ciudad de Carmen, danza para Cristo Jesús Señor Señor, estoy delante de ti Levanto mis manos para adorarte y alabarte Quiero danzar para ti, quiero darte toda la gloria y la honra Amado Dios, en el nombre de Jesús Amado Dios, en el nombre de Jesús Danza Esto es Poder en la alabanza La Biblia dice que Dios no impone Para apoyarse a miles de escurrullones Y la Biblia declara que nosotros podemos Echar fuera al diablo en el nombre de Jesús Toda enfermedad, todo peinado Ahora se engrana ahora en el nombre de Cristo Jesús ¡Santo! Pensa con toda alegría Jehová no hecho a Dios nos salvo Pensa con toda alegría Jehová no hecho a Dios nos salvo Suspiración de alabanza Un cantico nuevo al Señor Suspiración de alabanza Un cantico nuevo al Señor Remolineando, dando vueltas Dale un grito de jubilo Remolineando, dando vueltas Dale un grito de jubilo Úsate, alégrate, hermano El enemigo vencido está Úsate, alégrate, hermano El enemigo vencido está Levanta las manos arriba Todos avanzan En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Danza con toda alegría Jehová no hecho a Dios Jehová no hecho a Dios nos salvo Levanta las manos arriba Danza con toda alegría Jehová no hecho a Dios nos salvo Suspiración de alabanza Un cantico nuevo al Señor Suspiración de alabanza Un cantico nuevo al Señor Remolineando, dando vueltas Dale un grito de jubilo Remolineando, dando vueltas Dale un grito de jubilo Úsate, alégrate, hermano El enemigo vencido está Úsate, alégrate, hermano El enemigo vencido está Y ahora todos agarrados de las manos Compañeros en las manos Alabando el rey Con todo tu corazón Aleluya Si estás enfermo, te sanarás Si estás sufriendo, mi hermano Échase maldición afuera En el nombre de Jesús Si estás enfermo, te sanarás Si estás sufriendo, mi hermano Échase maldición afuera En el nombre de Jesús Ahora nos vamos danzando En Cristo Jesús En Ecuador Radio HCJD Predicando el Evangelio Vloro en la UNVOLV Gracias, Señor Recibe la alabanza, aleluya, gloria al Señor Acláudele a Cristo Jesús Y ahora sí, y esto levanta las manos A la gloria de Dios, hermano José Cayo Sirviendo al Señor Jesucristo, veinticinco años Toda su trayectoria y carrera musical Ha pasado muchas pruebas, pero hoy sigue luchando Un soldado de Jesucristo Alemania, Ecuador, Brasil Ameniza todo evento cristiano y las campañas matrimonios Hermano José Cayo Escuela de Música, Pisa Music Ahora al servicio del pueblo cristiano Porque tu talento es un regalo de Dios Y nosotros te capacitamos en los instrumentos de Teclado, guitarra, bajo, batería, canto, ensamble grupal, charango y mandolina Y ahora ya no tienes más excusas También contamos con los servicios de guardería y apoyo escolar Totalmente gratuito para nuestros alumnos También contamos con salas de ensayo y tienda de instrumentos musicales A los mejores precios Porque al que tiene, le será dado y tendrá más Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado Mateo veinticinco veintinueve Estamos ubicados en la calle Uruguay cuatrocientos sesenta y dos Acera Sur, entre San Martín y veinticinco de mayo Primer piso Números de celular Sesenta y tres Noventa y ocho Cuarenta y cuatro Veintidós Y setenta y tres Doce Catorce Diecinueve Cochabamba Bolivia Te esperamos Este es el programa TV Radial Despertando al gigante en Bolivia para las naciones Junto al hermano José Cayo Muy, 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 muy buenos días, amados hermanos Dios los bendiga en esta hermosa mañana Les saludo a su hermano José Cayo Este es tu programa Despertando al gigante desde Bolivia a las naciones Saludamos muchos hermanos que están conectados en esta hermosa mañana Amén Que lindo, amados hermanos, tenemos la poderosa palabra del Señor Porque ya son siete de la mañana con treinta y dos minutos Amén Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Que está escrito en el libro de San Mateo, capítulo veinticuatro, versículos doce y trece Dice así Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará Más al que perseverar hasta el final, éste será salvo Estas son unas de las señales grandes en el mundo Y esto está dirigido que en el hogar se perdería el amor Con los chicos, con los hijos O con las primeras, segundas, terceras personas en cada nación por supuesto Sé que tienen una formación familiar muy distinta Pero se perdería Esto sería uno de los señales grandes Que el Señor estaría ya viniendo a recoger a su iglesia Amén Porque dice la Biblia Por haberse multiplicado la maldad Amados hermanos Ustedes recuerdan que ha sido un año Sí, ni un año pasa No cierto, en Brasil Y un carnaval en No cierto A un Jesucristo clavado o cadenado Le llevan azotando a No cierto ¿Y qué pasó? Vino, ¿qué vino? El juicio del Señor No cierto, inundó casi todo Sao Paulo, No cierto Amados hermanos Cosas así, con signos de interrogación por supuesto Pasan los detalles hermanos Y se está perdiendo el amor en muchas familias Y eso serían los señales que el Señor está viniendo Dice la Escritura Por haberse multiplicado la maldad La maldad es terrible hermano La maldad, la gente hermano no quiere No quiere ceder No quiere dar un paso acostado A la gente siempre le gusta pelear Vivir en un mundo de egoísmo Vivir en un mundo de soberbia Vivir en un mundo de depresión Vivir en un mundo de soledad Diciéndole a Dios Déjenos solos vivir nosotros Nosotros podemos arreglar nuestra situación Nosotros no necesitamos a Dios No cierto Entonces por causa de todo Al decir eso hermano Se está cargando de la maldad No cierto Está negando al Hijo de Dios Porque dice la Biblia El que niega a Jesucristo La ira de Dios está sobre él No cierto El que recibe a Cristo como el único salvador de su vida Entonces la salvación de su casa La salvación para su casa Llegó hermano para su vida Y para toda su familia Pero amados hermanos El hombre no quiere hermano El hombre quiere seguir viviendo Tal como está viviendo En estos tiempos finales No cierto La maldad se aumenta más Las brujerías se aumentan más No cierto En estos días hermano A los muertos dan comida Como decir Va a venir mi tío O mi abuelita Mi mi Y bueno Que se yo Entre comillas Etcétera Etcétera No cierto La Biblia dice Claro Hay una mesa de Dios Hay una mesa de los demonios No podrán compartir de la mesa de Dios También como de la mesa del diablo No cierto La Biblia dice Que al hombre es solamente Permitido una sola vez Y luego viene el juicio No hay más otro Que pueda venir del mundo espiritual Excepto Cuando Saúl Si Preguntó a una mujer adivina Que hizo traer a Samuel Porque Dios no la había contestado Porque a causa de su maldad Porque Dios había alejado Dios no comparte con el pecado Entonces el diablo se reviste De la persona a la que murió No cierto Pero aún así Dice que Samuel Vino Hablarle a Saúl Diciendo que mañana Ibas a morir Y con todo ello No cierto Amados hermanos Todo esto Es posible Pero amados hermanos Es prohibido Delante del Señor Por eso dice la Biblia Ningún hicero Ningún brujo Ningún idólatra Podrá adentrar al reino De los cielos No cierto Es como que una aldea Allá En la época De Pablo Cuando Estaban caminando Por una feria En la aldea Y sale una mujer adivina Diciendo Que estos dos Anuncian El Cómo llegar al cielo Él los dirá Cómo llegar al cielo Claro Estaba diciendo la verdad Pero No estaba Aprobado Delante del Señor Por hablar Por un agorero O por un hechicero O por la boca De un brujo ¿Por qué? Jesucristo No ha muerto Por los espíritus Inmundos Jesucristo murió Por el ser humano Y de tal sentido El ser humano Tiene que levantarse A predicar El Evangelio Amén Por eso no es permitido Por eso es prohibido Postrarse a un idólatra O a un brujo Preguntar A un hechicero A un agorero Es prohibido Delante del Señor Amén Por eso dice Éxodo capítulo 20 No te postrarás Ante otros dioses Ajenos Porque el único dios Es el que hizo Los cielos Y la tierra Es el dios eterno El anciano de días Conforme Lo que te ha escrito En las profecías bíblicas Amén Amados hermanos A causa De toda la brujería De toda Esos agoreros Hermanos La maldad Se aumenta más Parecer El aire Está pesado Hermano Hermanos queridos Pero la Biblia dice Cuanto más Donde habita Más el pecado Cuanto más La gracia del dios Está en ese lugar Amén Y a causa De todo esto Hermano querido De todas Estas fiestas O patronales O como lo llaman El ayovenque Halloween Como lo llaman Hermano querido La maldad Cuanto más Está Hermano Creciendo Hermano Aún los cristianos Están participando En todo ello ¿Por qué participan? Porque no tienen El conocimiento De la Biblia Solamente los domingos Va a la iglesia Y luego Y se va a su trabajo Y bueno Con todo que hacer Pero en la semana Ni lee la Biblia Si le era La palabra de Dios Entonces hermano querido Entendería Con esto hermano No estamos discriminando A nadie Nada Sino que la Biblia Nos enseña a nosotros Que debemos Solamente honrar A nuestro Dios Poderoso Mientras cuando Estas cosas sucedan Cuando la maldad Se aumenta Sería una señal Que el Señor Jesucristo Está viniendo No es cierto Amados hermanos Vivimos tiempos Peligrosos Vivimos donde Donde Hay una confusión Total Donde el enemigo Empieza hermano A hurgar Pensamientos Traer pensamientos Hermano Eniguos Pensamientos Depravados Amén Amados hermanos Son detalles hermano Que el cristiano Tiene que atravesar Pero tiene el Hijo de Dios Sabe muy bien Porque está guiado Por el Espíritu Santo De Dios Y va a ser Que va a avanzar Adelante hermano Venga lo que venga Pase lo que pase El Señor Siempre guardará Aquella persona Que ora Aquella persona Que ayuna Aquella persona Que siempre está Predicando el Evangelio El Señor Le guardará Le cuidará Porque dice la Escritura Primero Juan Capítulo 5 Habla Claro Amados hermanos Que cuando El que ha nacido De Dios No peca Y de tal forma En ese sentido El maligno No lo puede tocar Amén Amados hermanos Por eso dice la Escritura Amados hermanos Aunque el amor Se enfriará Aunque la maldad Se multiplicará Cuanto más Sabemos los hijos de Dios Que si Se está multiplicando La maldad No es cierto Naciones Que están en guerra Naciones Que quieren ser Más millonarios De los que están Más millonarios Hacen inflaciones Oprimen a naciones Cuando en una nación Usted se da cuenta Que en Bolivia Está hermano Subiendo todas las cosas Día en diría Amados hermanos Porque hay gente hermano Que quiere ser Millonario 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 Y quieren lo que paga El pueblo Naciones Que hacen inflación Que hacen subir Los banqueros Que tantas otras cosas No es cierto La gente de eso Hermano Está oprimido Es la maldad Hermano Está terrible La Biblia dice Que el mundo entero Está bajo el maligno Pero amados hermanos Sabemos muy bien Sabemos muy bien Si hay una inflación Si Tiene que haber hambre Mateo capítulo 24 Versículos 6 y 7 Habla Que vendría Hambres No es cierto Cuando provoca sequía Provoca hambre No hay sembradíos No hay No es cierto O sea que por a causa De que A causa de la maldad Del hombre Porque no tiene Respeto a Dios Porque no honramos a Dios Claro muchos me dirán Nosotros honramos Nosotros amamos a Dios Pero a Dios lo tiene Solamente por sustentivo No lo ama a Dios Otra cosa es amar a Dios Con el corazón Otra cosa es hablar Por la boca Decir Yo amo a Dios Yo conozco a Dios O que pueden decir Muchos pueden decir Amados hermanos Los hijos de Dios Conocemos todas las cosas Lo que tiene que Acontecer hermanos queridos Por eso Dice la Biblia El que persevera Hasta el final Este será salvo Amén Este será salvo Hermanos queridos Pero usted no permita Que el amor Se enfríe en su vida Hermano No permite que el enemigo Traiga la tibieza A su casa hermano El diablo puede acercarse Con una patita Con un zapatito de algodón Para enfriarle Para traerle problemas Para hacerle soñar Cosas raras O repilantes Sueños malignos El espíritu de muerte Que puede estar viniendo Pero usted levántese En el nombre de Jesús Hermano querido La Biblia dice El que persevera Hasta el final Ese será salvo Venga lo que venga Venga catástrofe Venga lo que venga El hambre Las pandemias Que venga lo que sea Usted nunca Deje de creer En Jesucristo Porque nuestra ciudadanía Ya no es Aquí en la tierra Porque el Espíritu Santo Nos confirma Nuestra ciudadanía Es en el cielo Hermanos Nosotros hermanos Cualquier momento Nos vamos Pero mientras tanto Predicamos el Evangelio Porque la gente Todavía no está Entendiendo las cosas Lo que se ve En este mundo No es cierto Así como En estos días Pasó Allá en México En Acapulco No es cierto Gente estaba Y divirtiéndose En la Que se yo En la piscina En la orilla Del mar Correteando Viendo películas En el sexto En el quinto Que se piso Y divirtiéndose No es cierto Que estamos de vacaciones Que estamos Pero no sabían hermanos Que iba a venir Hermano Un desastre natural No es cierto Faltando una hora Se les avisa Donde iban a ir En ese momento Taxis llenos Autos llenos Por aquí Por allá Pero hasta últimamente Se hicieron atrapar No es cierto Con Huracán Lo mismo Ha de pasar La Biblia dice Cuando Cuando están bebiendo Cuando estarán Haciendo fiesta Cuando estará La maldad Y estará terrible Hermano La brujería Y todo ello Hermano Es el pensamiento Enico Estará invadido A la gente Hermano Para que no crea En Jesucristo Hermano En así vendrá Jesucristo A recoger A su iglesia Hermano La Biblia dice Como en el tiempo De Noé Así será Hermano Querido No es cierto Va a arder Este planeta Así como Sodoma Y Gomorra Hermano Querido No es cierto A causa de la maldad No puede estar cubierto Con pensamientos Inicuos Donde realmente Todo es chiste Donde realmente Todo es Cosas terrenales En medio de ello Está usted Salga hermano De medio de eso Amén La Biblia dice El que anda El que anda con el sabio También será sabio Amén El que anda con la persona Que tiene temor a Jehová Hermano Querido Usted también tendrá temor a Dios Pero si usted En medio de eso En medio de ese pensamiento Enico Este hermano querido Se que hermano querido Le va a enfriar O usted le va Hermano Va a ser también Como uno de ellos Al contrario Usted impacte hermano Predique el evangelio Hermano Pida al Espíritu Santo Que los guíe Pida al Espíritu Santo Que le dé fuerzas Amén Porque eso La Biblia dice No se puede tapar Una luz que alumbra Bajo la cama hermano Porque usted es la luz del mundo Y nosotros alumbramos hermano Nosotros alumbramos Al mundo entero En el nombre de Jesús Eso si no toleramos Cualquier detalle Que viene a cruzar En nuestro camino Puede ser problemas Injusticia Muchos cosas Semejantes como eso Amén Que lindo amados hermanos Son 7 de la mañana Con 46 minutos Ya llegando a la parte final Del programa Vamos a orar hermanos Amén Vamos a orar En esta mañana La Biblia dice El que persevera hasta el final Ese será salvo Amén Vamos a orar Agárrese del Señor hermano No permita en su vida Ni su carácter puede ir cambiando Que el diablo Traendo cosas Terribles a su vida Que puede ir cambiando Su pensamiento Que puede ir jugando Con su pensamiento Y incluso Con su fe La Biblia dice Que aún A los escogidos Tratará de engañar El diablo Pero usted Amado hermano Agárrese de las manos Del Señor Amén Vamos a orar Padre Santo Te damos gracias En el nombre de Jesús Gracias por esta hermosa mañana Que predicamos tu palabra Señor amado Tras de estas cámaras Hay mucha gente Señor amado Hay ancianos Hay algunos que están enfermos Algunos están confundidos Señor amado Algunos Señor amado Están en los cárceles Señor Señor amado Bendiga Señor bendito Rompas las cadenas Rompas las cadenas Algunos hermanos Que están mis hermanos Que están Vituperados por el diablo Oprimidos por el diablo Sean deshechos Es cadenas Sean rotas En el nombre de Jesús Todo ese pensamiento Enico Se ha cancelado Dios eterno Se ha arraigado De esa vida En el nombre de Jesús Amado Dios Sana a aquellos enfermos Bendito poderoso Consolida a aquellas familias Amado Espíritu Santo Aquí en Bolivia Y en otras naciones Señor amado En el nombre de Jesús Proclamamos victoria Para cada familia Señor amado En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Gracias mi Dios Aleluya Amén Y Amén Amados hermanos Muchas gracias Por esta hermosa mañana Que siempre estamos Dando gracias Por el día Que nos da Ese Ese talento Ese don Esa inspiración Que Dios viene De arriba Para su vida Amén Bueno Seguimos adelante Siete de la mañana Con cuarenta y ocho minutos Bueno Esta alabanza Que dice así Música Música Amén, a Jesús, ven a salir ¡Aleluya! Jesús, así era la alabanza, así era mi Dios Aquí estoy, ante ti, mi Señor, mi Jesús Te abominas para pedirte perdón, mis pecados estoy llorando Aquí estoy, ante ti, mi Señor, mi Jesús Te abominas para pedirte perdón, mis pecados estoy llorando Aquí estoy, ante ti, mi Señor, mi Jesús Te abominas para pedirte perdón, mis pecados estoy llorando Aquí estoy, ante ti, mi Señor, mi Jesús Te abominas para pedirte perdón, mis pecados estoy llorando Estoy llorando por ti, mi Dios Jesús, mi Dios Perdóname, 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 sálvame, mi Dios Perdóname, 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 sálvame, mi Dios Perdóname, Jesús Te amo, te amo, te amo, te amo con todo mi ser y mi Dios Te amo, te amo, te amo con todo mi ser y mi Dios Mídades para pedirte perdón, mis pecados estoy llorando O, oh, 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 mi Dios Mi Jesús Esto es el nuevo estilo para Cristo Jesús ¡Aleluya! Gracias Jesús El fin se acerca Y el gran arrebatamiento aquí en la tierra Hay que prepararse para la nueva Y canta La higuera deber de ser, el Señor está en las puertas La higuera deber de ser, el Señor está en las puertas Jesucristo ya vuelve a arrebatar su iglesia Jesucristo ya vuelve a arrebatar su iglesia Cristianos deben perseverar hasta el final Cristianos deben perseverar hasta el final Aunque venga dichas pruebas deben morar sin cesar Aunque venga dichas pruebas deben morar sin cesar Hermano, hermana Venga lo que venga Tú debes orar Leer las palabras del Señor sin cesar Y el Señor Quien lo quitará Que habrá en ese sentido Y por eso debes al amarle al Señor Todo tu corazón ¡Bésame! La higuera deber de ser, el Señor está en las puertas La higuera deber de ser, el Señor está en las puertas Jesucristo ya vuelve a arrebatar su iglesia Jesucristo ya vuelve a arrebatar su iglesia Cristianos deben perseverar hasta el final Aunque venga dichas pruebas deben morar sin cesar Aunque venga dichas pruebas deben morar sin cesar Hoy es desorado sin cesar Y alegría Israel es el hombre Dios, profecía de la Biblia Israel es el hombre Dios, profecía de la Biblia Si hoy tierra pasará, mis palabras no pasará Si hoy tierra pasará, mis palabras no pasará Oh, mis palabras no pasará Israel es el hombre Dios, profecía de la Biblia Israel es el hombre Dios, profecía de la Biblia Si hoy tierra pasará, mis palabras no pasará Si hoy tierra pasará, mis palabras no pasará Si hoy tierra pasará, mis palabras no pasará Este es el programa TV Radial Despertando al gigante en Bolivia para las naciones Junto al hermano José Cayo ¡Retornamos! Este es tu programa Despertando al gigante desde Bolivia a las naciones Qué lindos mandos hermanos, gracias por sus mensajes que nos se han escrito Y gracias hermanos que están allá en Perú También están nuestros hermanos en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Chile, toda Sudamérica Amén Qué lindos amados hermanos Tenemos la poderosa palabra del Señor Lo cual que está escrito en Génesis capítulo 12 versículo 3 Dice así Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré y seré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Amén A Abraham se lo dijo esta palabra el Señor Hermanos queridos, hoy estamos en guerra, sí, Medio Oriente está en guerra Aún nosotros sentimos el dolor porque bendecimos el pueblo de Israel Porque amamos, somos injertados en el pueblo de Israel, en la Jerusalén celestial Amén En ese sentido amados hermanos Que hoy están en guerra entre hermanos Por supuesto de herencia están en pelea Amados hermanos Pero algo quiero recordarlos hermanos La Biblia dice el que maldice a Israel también será maldecido El que bendice a Israel también será bendecido Amados hermanos No solamente como algunos teólogos, estudiosos, sociólogos Que hablan diciendo que Israel quitó su tierra Que está 75 años después del holocausto No cierto Hitler casi exterminó Hubo como 6 millones de judíos muertos Y que Palestina les abrió la puerta No La Biblia dice Que vino los tiempos antiguos Que Dios le dio cuando estaban Oprimidos por el En Egipto por supuesto Por aquel entonces Por todo ese reino que estaba oprimido al pueblo de Israel No cierto, construyendo ladrillos No cierto Pero amados hermanos El Señor les saca a través por la mano de Moisés No cierto Que le iba a guiar Por todo el desierto Que iba a dar la tierra prometida No cierto Ustedes recuerdan Y le dio hermano Claro Como 31 naciones fueron ejecutadas Reyes que cayó ante el Señor por manos de Josué No cierto Los eteos, los amorreos, los amonitas Etcétera, etcétera No cierto Eso está en el libro de Josué Amados hermanos Dios le dio la herencia Lo que hoy y lo que se está viviendo No es que Palestina abrió la puerta Sino que Tenía que volver Porque está profetizado Para los tiempos finales Tiene que volver Israel a su tierra Por supuesto que sí Amados hermanos Recordando la historia En el año 70 Cuando el templo de Israel Cae Fueron llevados Cautiverios Incluso Casi casi 400 años atrás También El pueblo de Israel Llevó Fue llevado cautiverio Solamente se quedó Quedó la casa de Judá No cierto Pero amados hermanos Pero después casi de 2000 años Se vuelve A formar una nación Amén Conforme a la profecía Bíblica Lo que queremos llegar Oye amados hermanos Bolivia Recordando Bolivia Rompe Relación Con Israel Rompe hermanos Queridos Diplomáticamente Sí Rompe hermanos Hermano querido Esto es algo grave Esto es algo grave Lo que está pasando No sé que haya Acontecer ahora en Bolivia Porque la Biblia dice En la nación Que maldice A Israel También será Maldecido La nación Que bendice A Israel También será Bendecido Pero amados hermanos Bolivia Rompió Relaciones Con Israel Amén En solidaridad A Palestina Amados hermanos Nosotros como hijos De Dios Como cristianos No solamente Amamos A Israel O a Palestina Si no A mí me dice La Biblia Me enseña Amarás a Dios Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Con toda tu alma Pero también hay otro mandamiento Igualito Semejanza Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Nosotros llevamos un dolor Como cristianos Lo que está pasando En Israel Hay mamás Muertos Papás muertos Hijos abandonados También En el lado De Palestina Igual Está sucediendo Y nosotros Como cristianos Tenemos que Orar Al Señor Tenemos que Orar al Señor Amén Claro Según la ideología De ellos Hermanos De los judíos Para los palestinos Está hermanos Terrible Que son Como dicen Gente depravada Gente que son Terroristas Todo eso No es cierto Pero amados hermanos Nosotros como bolivianos Amamos al Señor Todos los que hemos Nacido de Dios Esto es sin precedentes Hermanos Argentinos Chilenos En aquel día Nadie dirá Hermano Yo era europeo Yo era estadounidense Yo era boliviano Bueno Nadie dirá Cuando seamos arrebatados A la presencia del Señor Todos tendremos Vestiduras blancas Y con palmas En las manos Adorando a nuestro Rey de reyes Señor de señores No es cierto Es lo que tiene que entender La gente hermano Porque todo está Aconteciendo Son profecías bíblicas Lo que tiene Lo que tiene que cumplirse Hermanos Amén Amados hermanos Muchas gracias Ya llegamos a la parte final Son ocho de la mañana Con dos minutos Y bueno Nosotros nos vamos El día de mañana Estaremos regresando Amén A la misma hora Por supuesto A las siete de la mañana Muchas gracias Dios los bendiga Y bueno Hermanos Chau 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 Música Arrepiéntete, Cristo viene ¿Dónde vas? Vuelve aquí, no peques más Arrepiéntete, Cristo viene Tarde será, tarde será, tarde será Llorarán amargamente Tarde será, tarde será, tarde será Llorarán amargamente Música 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 Arrepiéntete, Cristo viene ¿Dónde vas? Vuelve aquí, no peques más Arrepiéntete, Cristo viene Tarde será, tarde será, tarde será Llorarán amargamente Tarde será, tarde será, tarde será Llorarás amargamente Tarde será, tarde será, tarde será, llorarás amargamente Tarde será, tarde será, tarde será, llorarás amargamente Música Música José Cayo Este es el programa TV Radial Despertando al gigante en Bolivia para las Naciones Junto al hermano José Cayo Gloria de Dios, hermano José Cayo Sirviendo al Señor Jesucristo, 25 años Uruguay, toda su trayectoria y carrera musical Ha pasado muchas pruebas, pero hoy sigue luchando Un soldado de Jesucristo A etnia, de color, Brasil Ameniza todo evento cristiano y las campañas matrimonios Hermano José Cayo Escuela de Música Ahora al servicio del pueblo cristiano Porque tu talento es un regalo de Dios Y nosotros te capacitamos en los instrumentos de teclado, guitarra, bajo, batería, canto, ensamble grupal, charango y mandolina Y ahora ya no tienes más excusas También contamos con los servicios de guardería y apoyo escolar Totalmente gratuito para nuestros alumnos También contamos con salas de ensayo y tienda de instrumentos musicales a los mejores precios Porque al que tiene, le será dado y tendrá más Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado Mateo 2529 Estamos ubicados en la calle Uruguay 462 Acera Sur, entre San Martín y 25 de Mayo Primer piso Números de celular 63-98-44-22 Y 73-12-14-19 Cochabamba, Bolivia ¡Te esperamos! Este es el programa TV Radial Despertando al gigante en Bolivia para las naciones Junto al hermano José Cayo ¡Suscríbete al canal!